Hola parceros y parceras, bienvenidos nuevamente a Super Workout, mi nombre es Anderson Gómez de Colombia y hoy te traigo un debate respecto a la magnesia y la tierra. Bueno, esta semana quise hacerles un video diferente porque he estado mirando muchísimos fails, muchísimas caídas y accidentes que se suele tener en muchos deportes donde necesitamos una fricción en nuestros elementos con los que vayamos a entrenar. Así que hoy te traigo las desventajas y las ventajas que tienen estos dos elementos. Para iniciar necesitamos hacer una breve descripción de estos dos elementos. La magnesia ha sido digamos el precursor principal para los gimnastas y muchos otros deportes para evitar que nuestras manos sudan. Así que esto permite que nuestras manos, la grasa que tienen entre ellas, no afecte nuestro rendimiento, no nos ponga en riesgo. La tierra por su parte es un elemento que se utiliza para abonar plantas, que lo encuentras incluso en muchos terrenos y puedes utilizarla a tu favor. Las ventajas que tiene la magnesia son muy pocas pero vamos a mencionarlas. La primer ventaja de la magnesia es que te brinda un excelente agarre pero principalmente sobre barras flexibles, barras gimnastas. El segundo beneficio de la magnesia es que es más limpia, más fácil de quitar, no nos ensucia tanto y ya no le veo más beneficios. Vamos a comenzar a atacarla fuerte con las desventajas. Primera desventaja, es muy cara o es más cara para muchas personas que no tienen tantos recursos y realizan este workout calistenia o algún otro elemento. El segundo es que brinda un excelente agarre tanto así que te puede quitar los callos de una sola si están muy débiles o si caes muy duro en algún truco. La tercera desventaja es que es artificial y por ende te brinda una deshidratación en las manos que para muchas personas esto es perjudicial. La cuarta desventaja es que su cantidad por el valor que se brinda es muy poco y suele acabarse muy muy rápido. Bueno muchas personas se preguntarán dónde pueden conseguir este tipo de tierra. Para empezar necesitas tener en cuenta que esta tierra es exclusiva para el abono de las plantas. Recuerda eso, la puedes encontrar en un jardín botánico o en un terreno especial. Cuando se encuentra mojada es de color negro pero si se seca tiene un color café. Ahora nos vamos con los beneficios de la tierra y el primero de ellos es que es súper económica e incluso gratuita a veces porque la encontramos a nuestros alrededores. Te recomiendo que busques donde haya plantas, donde haya arbustos, árboles porque ese espacio es fértil y ha permitido pues que esto haya florecido. Entonces en esos lugares puedes ir a excavar un poco y de ahí extraer este elemento. El segundo es que permite un agarre óptimo. ¿Bien? Así que te da un agarre a tal punto que no repela tanto o que no agarra tan fuerte pero que te brinda mucha seguridad. El tercer beneficio y también me gusta ahí es que puedes cuando has encontrado el lugar puedes crear en cantidad. Puedes crear incluso galones de esto y en mi ciudad suele llover muchísimo. Así que me preparo en los días que hace buen sol para ir a extraer este elemento, procesarlo de tal manera que cuando llegue el invierno pues no me afecte. El cuarto es que es natural o sea que va a permitir que las personas que tienen dermatitis o que suelen ser muy sensibles a cualquier elemento artificial en sus manos pues no les afecte de gran manera. La desventaja y la única desventaja que tiene la tierra es que suele ensuciar un poco más nuestras prendas e incluso pues a veces nuestro cuerpo. Pero no es algo que el agua y el jabón no pueda quitar y es un precio que yo estoy dispuesto a pagar para evitar comprarla, para evitar que me lastime tanto las manos. Bueno y en otro vídeo te voy a explicar cómo cosechar tu propia arena negra para que tengas que dejar de preocuparte si tienes dinero o no para comprarlo, si es que la magnesia que compras no te da el suficiente agarre y hay un truco especial que las personas no conocen y que te va a revelar llamado el veneno para las barras. Es un líquido que tú puedes hacer y se lo echas, un espalda a tus manos o un poco en tus manos en la barra y esto permite que la barra que estaba lisa absolutamente se elimine. Bien, así que en el siguiente vídeo te voy a explicar toda esta cuestión sobre cómo cosecharla y cómo utilizar este líquido a tu favor. Bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero haya podido ser de tu agrado para que puedas mejorar la seguridad en las barras y nada, si quieres dale like, comparte, suscríbete al canal porque el siguiente vídeo vamos a estar tocando aspectos biomecánicos de la plancha, adicional vamos a estar tocando unos principios del entrenamiento para que puedas mejorar nuevos tutoriales de freestyle, nuevos tutoriales de estáticos en el street workout y contenido general. Así que mi nombre es Anderson Gómez y esto es Super Workout.